Muy buenas noches, mis queridos oyentes y oyentas y televidentes de DLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a este minutito del zarpazo de la perry, que hoy tiene un destinatario muy especial. Mi querido Pablo Iglesias, me he enterado de que vas por ahí hablando de mí, y hablando feo de mí, y eso está muy mal, sobre todo está muy mal sin preguntarme. Dices cosas feas, cosas que son mentira, tus colaboradores no se informan bien, en tu programa no se informan bien, así que si quieres hablar conmigo o quieres hablar de mí, te propongo que o en tu podcast o en el mío hablemos de lo que tú quieras, pero no hagas eso, no me vayas llamando cosas feas por ahí porque no son verdad. Lo dicho, en tu podcast o en el mío, cuando quieras te aclaro lo que quieras. Empezamos.